Nosotros hace un tiempo iniciamos con la construcción de la ampliación de los cuartos fríos en las sedes de Sonzón y de Guarne, en ambos, con el objetivo de duplicar nuestra capacidad en el almacenamiento frío y también en el enfriamiento rápido de la fruta. El objetivo principal es para asegurar la calidad de la fruta. La fruta luego viaja largas distancias, entonces necesitamos enfriar la fruta muy rápido para poder asegurar que la fruta llegue a destino en óptimas condiciones. Y el vivero surge como una necesidad debido a que por las condiciones climáticas de Colombia y las altas precipitaciones, se necesita tener material genético de alta calidad, de tal manera que nos pueda asegurar tolerancia a ciertas enfermedades y que nos pueda asegurar tener campos de cultivo que tengan un periodo de duración muy largo en su etapa productiva. Desde que llegó a Wefalia, siempre una de sus primeras funciones fue crecer acá en el distrito, en el municipio de Sonzón, con la plantación de campos propios y también comprando fruta de productores terceros asociados. Y todo eso se ha traducido en que los productores puedan desde hace muchos años vender su producto a través de un canal serio que les permite asegurar una venta a los mejores destinos y que puedan obtener un retorno justo por su fruta. Asimismo, también nosotros hemos trabajado acá mucho en la parte social con el municipio y con diferentes entidades, escuelas también. Y la ampliación del vivero también tiene uno de sus objetivos, es proveer plantas de buena calidad a los productores para que puedan tener producciones sostenibles en el mediano y largo plazo. Todo esto se traduce en un beneficio para toda la comunidad. Y bueno, Wefalia es un grupo que tiene más de 70 años desde su fundación. Estamos en 14, 15 países a nivel global con instalaciones propias. Somos el comercializador de aguacate más grande del mundo. Y en Sonson, nuestro principal objetivo es seguir creciendo con muchos productores, con quienes venimos trabajando actualmente, y también seguir creciendo en el futuro con campos de cultivo. Con los pequeños productores o medianos incluso, ser muy responsables en la ejecución de los proyectos, hacer todas las prácticas culturales bien desde el inicio, porque eso no va a garantizar tener un campo de cultivo productivo y longevo. Nosotros hemos podido ver acá en Colombia que si se hacen las cosas bien desde el inicio, se puede tener buenos resultados. Y por el contrario, si no se ejecutan buenas prácticas de preparación de terreno y buenas prácticas de plantación desde el inicio, entonces los resultados muchas veces no son los esperados. Entonces, siempre es bueno crecer en forma responsable, teniendo en cuenta los recursos con los que uno puede contar. Con el municipio, afortunadamente, venimos trabajando bastante bien. Siempre nos consideramos un aliado de todas las entidades estatales. Y también estamos muy involucrados en la parte de sostenibilidad. Tenemos un vivero de producción de árboles forestales nativos, que es muy importante, porque no son árboles forestales introducidos, son árboles forestales cuyas semillas las hemos obtenido de los bosques circundantes, en donde operamos, en este caso acá en Sonzón. Esto nos permite poder trabajar mucho en la parte de sostenibilidad. Nosotros, por política global, no compartimos cifras exactas de nuestras operaciones. Sin embargo, venimos creciendo en forma sostenida acá en Sonzón, con la plantación de más hectáreas. Ahora estamos plantando campos con árboles clonales. También estamos introduciendo una nueva variedad que se llama Gem. Esta es una variedad bastante prometedora para Colombia en general, porque es una variedad que produce fruta de tamaño más grande, de una calidad extraordinaria, con una alta productividad. Próximamente vamos a hacer ya el evento de lanzamiento de Gem acá en Colombia. Primero estamos probando esta variedad en nuestros campos propios. Y a nivel de volumen de exportación, venimos creciendo año a año, produciendo o procesando la fruta en Sonzón y en Guarne. Este año tenemos previsto exportar poco más de 600 contenedores de aguacate. Sí, con respecto a la vía, sí, es una vía que hemos visto que se ha ido deteriorando. Estamos siempre en coordinación con el municipio y con las entidades correspondientes para poder ver de qué forma podemos ayudar nosotros como institución, por supuesto que sí. Por supuesto, actualmente lo hacemos con vías secundarias ya, en coordinación con el municipio, en donde realizamos trabajos en vías secundarias en las zonas donde operamos y también beneficiando a las comunidades cercanas. Y en la vía principal, por supuesto que también estamos dispuestos a colaborar como parte de la sociedad. En la temporada pico podemos llegar a casi 500 personas acá en Sonzón. Gracias. 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 Gracias.